Este año haz un regalo original. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro personaliza tus complementos. Camisetas, diademas, pendientes, collares. Tú eliges el diseño. Complementos Elena Navarro. Por tanto, el Ayuntamiento de Algeciras lo firmó ayer, pero desde Izquierda Unida emplazamos al alcalde a que contaste con la consejería, sirve convenio, convenio porque es bueno para el pueblo de Algeciras. Desde Izquierda Unida lamentamos que el Partido Popular, el alcalde del Andaluce, no haya firmado el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía relativo al programa en defensa de la vivienda, a pesar de que tiene un mandato plenario para ello, de que por unanimidad de todos los grupos decidimos el pasado 25 de enero que el Ayuntamiento de Algeciras fuese uno de los que firmara ese convenio y a pesar de que es algo bueno para el pueblo de Algeciras, que permite aunar recursos tanto de la Junta como del Ayuntamiento para ponerlos a disposición de todas las personas y las familias que lamentablemente en este momento, por la situación económica que se está viviendo, viven en el riesgo y en la incertidumbre de poder llegar a perder su casa. De la comarca han firmado todos menos Algeciras y Jimena y de toda la provincia, de los 23 que firmaron ayer, solo dos estaban gobernados por el Partido Popular, lo cual nos parece algo absolutamente denunciable, que el Partido Popular también quiera confrontación y también quiera hacer electoralismo y política baja en un problema que probablemente está entre los que más preocupan a la ciudadanía en este momento y tratándose de un convenio que no le requiere esfuerzo económico a los ayuntamientos y que sí que procura un beneficio cierto y real a la ciudadanía que en este momento no tiene a quien recurrir cuando se enfrenta a una entidad financiera que le quiere quitar su casa.